Continuamos en Joyas Valiosas, ya estamos en Facebook mis amigos, búsquenos como Joyas Valiosas TV y denos like, también puede escribirnos a través de nuestro correo electrónico soyjollavaliosasgmail.com, ahí puede enviarnos sus comentarios, sugerencias, lo que usted desee, escríbanos que nosotros vamos a traer aquí al programa para compartirlo con todos ustedes. Si usted me ve aquí que mire, que me estoy moviendo de lado a lado, es que me quedé con el swing de ángel, por tal motivo le dije no te vayas, quédate aquí conmigo un ratito más y lo tengo aquí en este nuevo segmento y adicional me acompaña la doctora Ibelis López, quien ella pertenece al centro psicológico Hilo con quien vamos a hablar a compartir el siguiente tema. Doctora, gracias por estar aquí conmigo. Gracias Cati por la invitación y saludo a todos los televidentes y a usted una vez más, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, saludos. Doctora, yo quisiera comenzar diciendo que a veces las personas emanan tanta energía y tanta alegría que contagia a los demás. En el caso de Ángel, como conversé con él en el segmento anterior, pues las personas lo aclaman. Esas personas que pasan por la luz, el día que tú no estás allí, yo estoy segura que, como me dijo el comisionado, llaman y dicen, ¿qué pasa que Ángel no está aquí? ¿Qué pasa que el bailarín no está aquí? ¿A qué se debe eso? Y eso es cierto, Cati, porque yo he pasado por la luz con mi nene y mi niño está muy pendiente a los bailes que emite el policía, a esos movimientos, ese carisma, ese carisma hace la diferencia. Porque en muchas ocasiones yo he visto al lado mío otros vehículos donde las personas vienen un poco molestas o enojadas y cuando lo ven a él bailando y moviéndose cambia la actitud de esa persona. Muchas personas salen con diferentes problemáticas y encontrarse a este individuo tan importante en la luz, lleno de energía, lleno de confianza, brinda un respeto a cada uno y saluda a cada persona que pasa por ahí hace la diferencia. Realmente nosotros en Puerto Rico necesitamos más policías como usted con ese carismo, con esa confianza, con ese apoyo que le da al ciudadano cagüeño. Y a todos los que transitan por allí es bien importante uno sentir ese calor humano porque a uno inclusive le da deseo de pararse, saludarlo, darle un abrazo, decirle gracias por estar aquí. Otras personas he visto que pasan y quisieran darle un café, pero siempre hay ese momento bonito. Inclusive navegué en la página de Facebook y encontré que el día del cumpleaños de él diferentes personas se acercaron. Cuéntanos un poquito Ángel de eso. Y se acercaron y le enviaron mensajes preciosos dejándoles saber lo importante que él es que esté en ese punto. Qué chévere Ángel. Me encantan que las personas, pues, me dan su sentir, me gusta como ellos me tratan porque yo, ¿sabes? Por ello es que yo estoy ahí. Me estabas contando durante la pausa que has tenido una experiencia con las personas de edad avanzada. Cuéntame un poquito sobre. Sí, a mí me gusta, ¿sabes? Cuando estoy en la calle y veo a una persona de edad avanzada o en sillón de rueda o algo, y pues yo me detengo rapidito para cruzarlo. Y ellos me dan la gracia y me dicen, ay, si todos los policías fueran como usted. Y a veces hasta me abrazan, me dan besos y son locas conmigo. Eso, doctora. Yo quisiera entrar un poquito en que quizás estas personas, pues, carecen. Carecen de estas muestras de afecto, carecen, qué sé yo, de esa alegría de recibir el nuevo día con alegría. Y cuando se encuentran con ángel o con personas como ángel, pues, su día cambia. Eso es así, Katy, su día cambia porque encontramos que también existen muchas personas que residen solas. Y al encontrar ángel en la luz, brindando apoyo, amor, cariño, pues, esta persona se siente, ya no se siente sola, se siente parte de una persona. Adicional a eso, hay momentos que las personas necesitan una sonrisa. Y lo vemos usted bailando, brincando. Y esa sonrisa le llena el corazón a esta persona y esta persona comienza a sentir que no está solo. Allí vemos en la luz muchas personas que pasan con los niños constantemente a la escuela. Y hemos visto también cómo usted se acerca a diferentes colegios a brindar charlas y hacer esa fuente de apoyo y energía para la ciudadanía. Así que es bien importante, Katy, cómo todo esto se da día a día. Es como que algo interesante, algo impactante. Y yo quisiera hacerle una pregunta. En este tiempo que usted lleva trabajando como policía en la luz, que ya son, ¿verdad? Varios años. ¿Ha habido alguna anécdota que le ha tocado? Eh, ay, no me acuerdo. ¿De veras? No, este, a eso muchos, pero, eh, por lo menos cuando hay, hay mucho, por allí pasa una guapa con, con unos ancianitos, unas ancianitas, este, y, y ellas pasan, este, van a hacer el asilo, porque el, hay un chofer que las recoge, y ellas son locas conmigo, yo a veces me montan las guaguas, y, pues, voy y le doy besos, la saludo, y le digo, avance, que estamos tarde. Y ellas, pues, ¿sabes? Me dan, como que se siente ese calor de ella. Y yo me siento, ¿sabes? Bien orgulloso de, de poder transmitir ese cariño. Qué bueno, porque es que, este, regularmente, estamos tan metidos en nuestros, cosas de trabajo, en nuestro estrés, ¿verdad? Entre nuestras situaciones personales, que muchas veces nos olvidamos de sonreír, de decir buenos días, de, de, qué sé yo, a la persona que pasa por nuestro lado, aún sin conocerla, mire, usted puede decirle buenos días, darle una sonrisa, y usted no sabe el efecto que ese simple gesto está causando en la vida de esa persona, que es lo mismo que está haciendo ángel día a día, allí en la luz, y donde quiera que te envían, porque ya sabemos que te han enviado a otros sitios adicionales a Caguas, donde, este, como dijo la doctora, él da unas charlas a los niños en las escuelas, y de hecho está sembrando la semillita, diciéndole que el policía es su amigo. Sí, yo le digo a los niños, el policía es tu amigo, y a veces los cojo para brusarlo, los cruzo, le digo, yo soy tu amigo, te quiero mucho, y le echo la bendición. Sí, porque a veces papá o mamá, con el estrés, dice, te voy a llamar a los guardias. Te voy a llamar al policía. Y eso no se debe de hacer, no se debe intimar al niño con el policía, porque el policía es importante como funcionario público, y el niño debe reconocer que el policía está ahí para ayudar, para enseñarle, para educar, y no es que veamos siempre al policía como un ente negativo, al revés, debemos de verlo como parte de nuestro núcleo. Exactamente, así que Ángel, nosotras estamos bien contentas, ahora doctora, yo tengo como que el swing así, yo quisiera pedir, antes de que nos despidamos del segmento, nuevamente, ponte de pie y báilame ahí alguito con el pito. Ajá, con el pito, el pito no puede fallar. Vamos a ver, Ángel, dale. Reggaetón, reggaetón, reggaetón. Merengue, merengue, falta merengue, merengue. La vueltita, la vueltita. Mis amigos, los gracias Ángel por compartir. Mis amigos, quédense ahí pegaditos, no cambien su televisor, que a la vuelta de la pausa hablaremos entre tú y yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!